Buenas noches, mi nombre es José Juan Medina Hernández de aquí de La Reforma. Y pues ahora sí que estamos molestos, es la segunda ocasión que hacemos estos videos y queremos que lleguen a manos de las autoridades, a oídos de las autoridades, de nuestro presidente municipal y la policía, porque es segunda vez, tercera vez que estamos llamando y hasta la fecha es tiempo de que aún no llega la policía. Bueno, ahora como 45 minutos que sucedió un robo de una moto que le quisieron, ahora sí que quitarle a uno de los muchachos de aquí del rancho y pues estamos molestos porque hubo balazos, ahí hubo armas, traemos los casquillos donde los usaron y estamos totalmente molestos por ahí, las mujeres, las señoras vecinas de ahí donde sucedió esto se enfrentaron a estos maleantes, entonces queremos hacer un atento llamado al presidente, muy poco le conozco, yo tengo muy poco tiempo aquí en México, no conozco a Cabildo, nada de su comité, pero al ver todo lo que está sucediendo, pues sí, estoy molesto porque nos puede suceder a cualquier otra persona. Los muchachos aquí están presentes con nosotros porque principalmente pues a quien fue el afectado pues hasta golpe le tocaron. María del Carmen Pérez de León, de aquí de La Reforma, pues yo estaba adentro sentada y de repente oí, él decía, no, no, pues qué traen, salgo para afuera, y cuando salgo para afuera veo que a él lo tenían con mano armada en la panza, sueltan la moto o le dispararon los patas y decía, mamá, usted veía. Y él decía, no, no, yo que salgo, le dije, ¿por qué van a meter la mano? ¿Ustedes llevan la moto? Dijo, porque queremos, le dije, ¿por qué se van a llevar la moto? A ver, díganme, ¿por qué? Pregúntale a él, y dije, a mí me vale, usted va a soltar la moto, cuando también te descarre la moto, entonces me esforzaje con ellos, en eso, este, el, en el, en el, en el, en el que esforzajeamos la moto, yo me jale bien la moto, de los cuernos, entonces el muchacho cae con la moto para atrás, entonces en eso el muchacho este sale con, le dije, me sale de pan en todo rápido, sacó pedradas y salió, salió a mi hijo, falla con pedradas y bueno, a puras pedradas lo defendimos, y entonces ellos dispararon, dispararon tres veces al suelo, pero era, era con la mira de que trae la moto a él, y yo,